Mi estimado Nacho, nos encontramos exactamente en la colonia Miguel Hidalgo, segunda sección en Tlalpan, en donde prácticamente hace unos minutos hubo una explosión por acumulación de gas exactamente en la calle de Francisco y Madero, esquina con Jesús Lecuona, esto en la parte alta de la alcaldía de Tlalpan. Hay elementos del cuerpo de bomberos que están trabajando todavía de rescate, hubo un derrumbe en la vivienda, esta onda expansiva pues también afectó las viviendas que se encuentran enfrente. Mi estimado Nacho, está derrumbada la casa, hay seis personas lesionadas, de hecho exactamente en el interior de esta ambulancia a 12 personas ya las han colocado en las camillas para trasladar de urgencia hacia un hospital cercano a la zona. Estas son imágenes de Julio Cajero, donde están dando prácticamente los pormenores de esta explosión. Ahí se ven los escombros, Nacho, al final de esta calle, es una pequeña loma donde se ve cómo explotó, cómo quedaron los fragmentos de esta casa hacia esta calle que es Francisco y Madero. Dicen los elementos de la policía que todavía hay una ligera fuga de gas, los bomberos están tratando de ubicarla, pero pues ahorita lo importante es rescatar a las personas que se encontraban debajo de los escombros. Afortunadamente ya fueron rescatadas, pero no se descarta la posibilidad de otra situación. Están buscando en el punto donde fue la explosión que no hay otra persona atrapada en ese lugar. Hay gente que está viniendo aquí porque pues se les avisaron a sus trabajos o que se regresaran, porque al parecer la joven que va ahí caminando, ella vivía en ese predio o en ese domicilio y va a verificar que no hay uno de sus familiares que se encuentren lesionados. Esto es lo que acaba de acontecer. ¡Gracias!